Mis amigos viajeros de todas partes les presento Minca Continuamos este super recorrido por Colombia nuevamente en el departamento de Magdalena y los saludo desde la capital ecológica de Colombia en donde podemos tener vistas de la ciudad, del mar, de la imponente Sierra Nevada que como bien sabemos es la formación montañosa costera más alta del mundo y vamos a ver simplemente un destino turístico de naturaleza y de relajación como ninguno otro pero para mostrarles cómo llegamos vamos a retroceder el que hace unas 24 horas ¡Vamos! Bueno para llegar a este sitio hay que hacer una parada casi que obligatoria yo llegué aquí a la terminal de transporte de Santa Marta y desde aquí voy a buscar de qué manera ya sea en buses de transporte público o si de pronto hay un carro particular que me pueda llevar hasta allá mucho mejor Bueno no fue tan traumático es simplemente negociar con los compañeros aquí de las motos y te pueden llevar muy fácilmente Una vez más aquí en el pueblo encantador de Minca yo no sé cómo pero llegamos y ahora voy a buscar una de estas motos que me van a llevar hasta allá arriba hasta el hostal que les tengo preparado que la verdad promete bastante Esta fue bacana esta aventura no sabía que esto lo estaban remodelando que lo van a pavimentar y eso es una buena noticia sin embargo como es temporada de lluvias el terreno está bastante malo y hay partes donde definitivamente la moto no pasa y mientras subo esta lomita les cuento la finca La Victoria es bastante grande dentro de ella queda el hostal y de hecho está un poco retiradito pero miren este escenario Existe también la posibilidad de trasladarse hacia acá en camionetas tipo 4x4 solo que el trayecto cuesta alrededor de 100 mil pesos ya sea que traiga a una persona o traiga a cuatro Ya llegué por fin aquí tengo una ye que como se darán cuenta para ellas casas viejas y me voy a quitar las gafas porque ya no veo nada ya está oscureciendo a pesar de que apenas son las 2 de la tarde pues obviamente este paisaje frondoso hace que el sol se oculte bastante sin embargo con estas vistas el paisaje no puede ser más bacano y la sudada es lo de menos yo pensé que me iba a ensuciar los zapatos por allá como en el décimo tercer mes en la primera semana de travesía y ya están vueltos nados Ok, les presento el hostal Iloch casas viejas que hace parte de la cadena de Masaya como en todos los lugares hoy en esta nueva normalidad que va a ser la palabrita de moda el tema de la bioseguridad es toda una ley y se cumple al pie de la letra de hecho en la entrada en muchos puntos hay estaciones de desinfección con alcohol con gel antibacterial con jabón en fin te ofrecen el agua purificada y el uso de tapabocas en zonas públicas es obligatorio casa viejas tiene este tipo de habitaciones compartidas y tiene habitaciones privadas como las que están allá abajo y con esta vista increíble esta finca realmente es bastante grande es una finca cafetera muy reconocida aquí en Minca que tiene un café de origen y de hecho tiene una cervecera que son artesanales son producidas aquí mismo con aguas de manantiales de aquí de la sierra y tienen toques de cebada costada hay otra que tiene hojas de coca ya casi va siendo hora de reservar la cena voy a buscar a ver que hay y la comida estuvo deliciosa la cerveza estuvo deliciosa la piscina estuvo deliciosa me voy a dormir mañana se viene un día espectacular aquí en Minca excelente día me estoy levantando aquí son las 7 y media de la mañana en medio de la selva qué más le pido a la vida voy a desayunar enseguida porque la actividad que le tengo a continuación va a estar full bacana el tema de la caminata se complicó un poco porque se mandó el aguacero de tu vida y está llorando full duro miren entonces mientras me está acompañando aquí mi amiguito o mi amiguita voy a reposar el desayuno a ver si de pronto escapa para hacer la caminata porque me dijeron que prometía y yo estoy esperando esa caminata buenas noticias bueno una buena y una mala la buena es que si vamos a salir el tour comenzaba a las 9 y 30 vamos a esperar hasta las 10 10 y 30 que parece que va a escampar y la mala es que precisamente en esta época yo estoy viajando a finales de octubre hay tormentas tropicales normalmente aquí en el caribe pero en esta época la sierra nevada siempre se mantiene así es lluviosa y de hecho está bastante fuerte por otro lado como si vamos a salir el terreno va a estar difícil entonces el desafío va a ser más grande todavía ok empezamos y miren cómo está el terreno todo un grupo de aventureros que nos decidimos por caminar en medio de la lluvia y el guía que nos está llevando nos dio dos datos importantes como los ríos están crecidos y es temporada de frutas es temporada de cosecha es posible que podamos ver monos comiendo en la ribera de los brazos de los ríos ojalá también dice que es posible que se puedan ver los nidos de las tarántulas que también se ve mucho en este camino pero ya dejo de hablar porque estoy que me caigo permiso 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 riesgo que se encuentre uno aquí en la selva ok y en tiempo de supervivencia dicen que esta planta es comestible y su función es hidratar es reponer sales minerales vamos a probarla a ver qué tal sabe la verdad que si tiene bastante agua es acidita puede saber que como el limón tal vez ya le sé el sabor guayaba agria vean este puentecito es súper traicionero 30 no 100 metros de fondo miren cómo se mueve qué miedo ya se escucha el sonido impresionante de la cascada sé que ya llegamos porque está aquí mismo a la vuelta no duramos mucho pudimos haber durado unos 30 minutos tal vez con una caminata muy suave si bien tuvimos que bajar de casas viejas y el terreno fue mayoritariamente plano sé que después de bañarnos vamos a tener el mismo terreno pero nos va a tocar subir entonces ese va a ser el desafío les presento estas increíbles cascadas la verdad está full bacana y como está lloviendo se crece y se ve más vistosa sin embargo no hemos terminado voy a subir esta pendiente que se ve imponente porque del otro lado es que nos vamos a bañar qué tunedo qué entero me salen al agua esta papilla es súper potente es una caída de alrededor de unos 40 metros entonces el agua realmente te pega fuerte y ahora que estás 어떻게 bonne está lloviendo más todavía pero la experiencia es casi que espiritual porque te conectas literalmente te conectas con la cascada te metes sientes el golpe y luego das ese salto después y te metes dentro de ella la verdad está espectacular si quieres llegar a esta cascada la verdad la única manera creo que es a través de la finca la victoria porque no vi ningún otro camino cercano está full bacana y no tiene nombre así que la voy a denominar la cascada pepito que si valió la pena la experiencia cada paso que dimos estuvo realmente increíble ahora tengo hambre tengo hambre vamos a regresarnos corriendo a ver qué encuentro de almuerzo y ya me dijo ángela del hostal que es una opción vegetariana la de hoy así que tengo mucha inquietud a ver qué me van a preparar si bien entiendo que aquí la comida se prepara con productos de la misma finca la opción vegetariana la encuentro bastante básica bueno mis amigos viadero de todas partes estuvo increíble este vídeo la estadía aquí en casa vieja de maravilla y todo lo que pudimos hacer aquí en minca espectacular seguimos nuestra travesía aquí en el norte de colombia y nos vamos a dirigir a una de las ciudades importantes del país si este vídeo te gustó regálame un súper like no olvides suscribirte gratis al canal y mantenerte conectado con pepito y no viaja paz y amor